Sin duda, 2022 fue un año complejo. A principios del ejercicio, la inflación ya era un problema acuciante, pero la guerra de Ucrania lo agravó por el aumento de los precios de la energía y los alimentos e hizo que los bancos centrales reaccionaran con subidas de tipo de interés. En este escenario, Santander continuó desarrollando su estrategia de crecimiento y creación de valor, con un gran esfuerzo para acelerar la transformación comercial y mejorar la experiencia de nuestros clientes. Logramos aumentar nuestra base de clientes en 7 millones, casi todos ellos digitales, lo que impulsó los niveles de actividad y el crecimiento de créditos y depósitos en todas las regiones y negocios del banco. Precisamente el hecho de tener una base de depósitos muy estable es lo que nos ha permitido seguir financiando a nuestros clientes en entornos adversos, devolver anticipadamente los fondos TLTRO y mantener una posición de liquidez muy holgada. Otra de nuestras prioridades fue acotar el crecimiento de los costes por debajo de la inflación, lo que nos ayudó a seguir mejorando la eficiencia y mantenernos entre los líderes mundiales en este aspecto. A pesar del entorno de tipos a la alza, en 2022 redujimos la morosidad y cumplimos nuestro objetivo del coste de riesgo. Todo ello gracias a que tenemos una cartera de crédito muy diversificada por países y negocios, con un nivel de garantías muy elevado y un perfil de riesgo medio-bajo. El resultado de todo ello ha sido muy positivo. Primero, un beneficio récord de 9.605 millones de euros. Segundo, una sólida posición de solvencia. Y tercero, hemos podido mejorar la retribución a nuestros accionistas. El principal reto que afronta la economía global en 2023 es que la subida de tipos de interés logre contener la inflación sin dañar en exceso el crecimiento. En 2023 preveemos cierta volatilidad y un crecimiento económico algo menor, pero con variables clave como el desempleo evolucionando mejor que en crisis anteriores. Confiamos en que nuestro modelo de negocio nos permitirá seguir aportando valor a nuestros clientes y accionistas a través de una doble ventaja competitiva, ser un grupo con negocios globales y con una presencia notable en los países en que operamos. De esta forma conseguimos varias cosas. Primero, que los negocios globales, banca corporativa, privada y seguros y otros como autopagos o tarjetas potencien el crecimiento del negocio y de los ingresos de nuestros bancos locales. Y segundo, que nuestros bancos locales favorezcan el desarrollo con clientes globales en las distintas geografías. Nuestra aspiración es ser el banco más rentable en todos los países de donde operamos. Al mismo tiempo, confiamos en seguir generando capital y aumentando la remuneración de nuestros accionistas. Por último, quiero agradecer a todas las personas que forman parte del equipo de Santander su profesionalidad y apoyo durante los 20 años que llevo en el grupo, especialmente durante los últimos 8 años como consejero delegado. También a la presidenta y al consejo de administración con el que seguiré trabajando y por supuesto a todos los accionistas por la confianza que han depositado en mí todos estos años. Dejo el testigo en muy buenas manos. Héctor Grisi es sin duda un gran líder y estoy seguro de que realizará una gestión excelente para lograr que se cumplan todos los objetivos que nos hemos marcado. Muchas gracias.